El desamor puede ser un desafío emocional muy fuerte, pero el Señor está con nosotros y en Él podemos encontrar consuelo, fortaleza, podemos encontrar la paz que en este momento ha sido arrebatada por un sentimiento que no es para nada ajeno a la humanidad y podemos darnos cuenta de esto en donde nuestro Señor Jesús nos dice, vengan amigos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré, que podamos cargar con ese yugo para aprender de lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros porque con Él todo es pasajero, con Él podemos vencer porque Él nos regala la gracia de salir adelante, de encontrar en Él y abandonarnos en su presencia a ese verdadero amor que no nos decepciona, que para nada nos defraudará, ese amor fiel, ese amor que llega a nuestras vidas a transformarlo todo y a nosotros también poder querer entregarnos y decirle Señor, yo a Ti te amo y si estás pasando por un momento de desierto en el que no sientes la presencia de Dios y sientes que Él te ha abandonado, te lo digo querido hermano, el Señor está ahí, es porque está contigo acompañándote, secándote las lágrimas, consolando cada paso que tú das el Señor nos ofrece su amor incondicional, el Señor nos ofrece su paz, el Señor nos ofrece un un sentimiento fuera de sí, en donde Él tomará cada uno de tus sentimientos y los transformará en vida, que ese sentimiento que tú puedes estar sintiendo en este momento de decepción porque alguien te rompió el corazón, el Señor está aquí para mostrarte su abrazo tierno, amoroso, frágil, para decirte que en este momento en el que te han dejado solo o sola Él te abraza, Él te abraza y te consuela para que nuevamente nos acerquemos al Señor como lo decía este pasaje de San Mateo que se los acaba de decir, en donde Él nos decía vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré, porque tú eres nuestro consuelo, porque tú eres nuestro alivio Señor porque tú eres nuestra fortaleza y porque en medio de esta dificultad emocional tú estás conmigo solo permite sentir Señor a este corazón un sentimiento nuevo, un sentimiento diferente, un sentimiento que me llene de paz un sentimiento que a tu lado Señor me pueda sentir tranquilo, me pueda sentir que no hay nada más importante en el mundo que tú Señor que estar en tu presencia, que estar alabándote, que estar bendiciéndote, que estar diciéndote Señor gracias porque en medio de esa dificultad amorosa, personal o de amistad o familiar en la que te han roto el corazón el Señor como nuevo lo hará y como alfarero Él tomará tu corazón en sus manos tiernas, suaves, pero a la vez tan fuertes y transformará eso que está quebrado en un corazón nuevo pídele Señor dame un corazón nuevo dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor limpio, frágil, tierno, puro, dulce para poder amar porque he perdido la esperanza porque he perdido el amor que tu amor llegue a nuestras vidas a desbordar de una manera en tono de locura a poder salir adelante y decir por tu amor me levanto por ti madrugo por ti me levanto Señor por ti Señor saco fuerzas de donde no tengo por ti soy capaz de llegar hasta los confines de la tierra por ti Señor podré salir de esta situación porque no hay nada imposible para ti muéstrame tu amor Señor y regálame tu amor para yo también poderte decir Señor yo te amo pero te necesito te necesito Señor porque soy frágil porque soy débil y porque en medio de toda esta fragilidad tu Señor estás conmigo manifiéstate en este momento en cada uno de nosotros para que puedas secar esas lágrimas que están rodando por nuestras mejillas en este momento para que ese dolor en el pecho que puedes estar sintiendo en este momento por alguien que falló pueda ayudarle el perdón para que yo pueda perdonar y así poder sentir nuevamente un sentimiento nuevo de amor de paz de una paz que no sacia de una paz que no tiene nombre que no tiene fin y de un amor que solamente quiero entregar así como el amor que tú me has regalado Señor porque tú me has llenado de tu amor Señor así que permite decirte permíteme decirte te amo Señor yo te amo Señor hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor Cristo Cristo yo te amo Cristo yo te necesito Cristo entra en mi vida transforma mi hogar transforma mi vida y dame un nuevo corazón para decirte Señor te amo Cristo yo te amo hasta la locura hasta la locura hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo cuánto te amo Señor 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 y no quedan dudas Señor que tú también nos amas y nos amaste y nos sigues amando hasta el extremo regálanos de tu amor un amor que no tiene fecha de vencimiento un amor que no tiene fin un amor desinteresado un amor sencillo un amor noble un amor dispuesto a perdonar un amor frágil un amor que todo lo puede si tú estás con nosotros regálanos de ese amor Señor para poder saludar a los demás para que todos los que estén sintiendo ese sentimiento de ese amor puedan encontrar en el Señor la paz la salud y un amor que da la vida por nosotros yo no encuentro otro queridos hermanos que el amor del Señor la gracia de nuestro Señor Jesucristo se convierta en tu vida en paz y en amor en vida en abundancia que Dios te bendiga con la felicidad la gracia